Dice que el niño ha nacido en una noche serena Borran un terror de un reloj y al calor de la cantera Vamos para la tierra que no se vuela El niño tiene frío y tiene la pena Vamos para la tierra que no se vuela El niño tiene frío y tiene la pena Tiene mi vida en su vida, guapa y guapa y guapa Tiene mi vida en su vida, guapa y guapa El niño que ha nacido en una noche serena El niño que ha nacido en una noche serena Dice que el amor y guapa y guapa y guapa y guapa Vamos para la vida, guapa y guapa y guapa y guapa Vamos para la tierra que no se vuela El niño tiene frío y tiene la pena Vamos para la tierra que no se vuela El niño que ha nacido en una noche serena Dos chicas y guapa y guapa y guapa Empeggerás a las force y guapa y guapa y guapa Resetivamente se vuela Nos vemos a la года La de命 de la alma El niño que ha nacido en una noche serena La sangre es cuarentena Que su atención La sangre es cuarentena La sangre es cuarentena Gracias. 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 Gracias.